Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué tenéis en estos momentos para los leos? ¿Qué tenéis para los leos en estos momentos? ¿Qué oración tenéis para ellos que les pueda ayudar? Y vamos con un mensaje también adicional en estos momentos. Leo la oración del Arcángel Rafael. Amado Dios y Arcángel Rafael, gracias por orientar mis deseos hacia los productos saludables, a fin de que solo me apetezcan bebidas y alimentos sanos y nutritivos. Bueno, pues estáis en un momento también de mucha sobriedad, donde estáis cuidándoos, sobre todo la alimentación, tomando alimentos saludables para sentiros mejor. El mensaje del Arcángel Rafael. Cree en las señales del destino, en las casualidades, lo que solemos llamar coincidencia de la vida diaria. A menudo encierran mensajes que te pueden ser de gran utilidad para tomar decisiones acertadas. Debes tenerlas muy en cuenta y analizarlas. Bueno, pues el mensaje del Arcángel Rafael, que sobre todo, creáis en las señales que os manda la vida, en aquello por lo que estéis viviendo. Porque siempre encierran, pues, a lo mejor, grandes cosas que tenéis que tener en cuenta, como dice aquí, y analizarlas. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael. Iba a decir Miguel. Bueno, porque estará también en la lectura el Miguel. Rafael, gracias.